¿O este? ¿Será más extremo? ¿Ves por qué odio las camas de bronceado? ¡Me pasé un poco! ¡Hija, no! Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Sammy y pues hoy estoy súper contenta porque estoy con mi mamá. Sí, gracias, Sammy. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues, chicos, hoy vamos a hacer un roleplay. Ojalá que les guste y le den me gusta a este video y también que se suscriban a los que son nuevos. Y bueno, sin más plática, vamos a comenzar el roleplay. Esa palmada indica que comenzamos. ¡Oc, oc! Hola, mami, ¿cómo estás? Muy bien, hija. Estoy emocionada por venir a un spa contigo. Ya quiero entrar. ¿Por qué se ponen esos signos a posición? ¿Qué te pasa? O sea, no sé, es que estoy tan nerviosa y emocionada a la vez de consentirnos en el spa. Pues, ven aquí con esta señorita. Ella... ¡Ay! ¡Ay! Espérate, qué ansiosa. Mamá, cuidado con el árbol. Lo puedes destruir. Perdón, hija, ya. Me voy a tranquilizar. Bueno, ok. Ya tocamos la campana y esta es la señorita que atiende aquí. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Venimos a ver qué paquetes cuenta su spa, porque pues nunca hemos venido, nos lo recomendaron y queremos ver este... pues, qué paquetes tiene o si podemos pasar allá o cómo es aquí. Pues, este spa es prácticamente para que se relajen y salgan súper bonitas, súper chulitas. Y pues, esto lo que les recomiendo es que pueden usar todo menos, manicure y algunas cosas más. Pero casi todo aquí es gratis. Bueno, todo lo pagan, pero es gratis, ¿ok? Ok. Bueno, viene en el paquete, como... Ajá, viene en el paquete. Y ya si se quisieron salir del paquete, tendrían que pagar más. Bueno, señoritas, ojalá disfruten su estadía en este maravilloso lugar, ¿ok? Ok, vamos a pasar a verlo. Vente, hija. Muchas gracias, señorita. ¡Hasta luego! ¡Ay, hija, qué emoción! Sí, este spa está muy bonito y es rosado, mi color favorito, mamá. El árbol no se toca, porque si no, lo tendremos que pagar. Nos podemos cambiar de una vez a que dice vestidores. Vestidores, pero ¿no crees que ya quedemos? A ver, me voy a meter. Métete a otro, mamá, privacidad. Acá hay otro, acá hay otro. Ok. ¡Oh, vean qué bonito! Me gusta, me gusta. Voy a poner... Este. Voy a ver a Sammy y ya cómo le va. Ya estoy lista. Yellow, yellow. ¿Sami? ¿De qué color estás, mamá? Por favor, no entres. ¡Mamá! Mamá dice que no entraras. ¡Ay, qué guapa! ¿Lista para el spa? Según la chica me explicó que es como una batida, ¿ok? Hay que hacer un recorrido antes de hacernos todo, ¿ok? Esto creo que es para peinar, creo. Porque hay muchas chavas. Este lado hay varones y acá están las niñas. Y acá nos podemos ser peinados. ¡Uy! Vamos a quedar súper lindas. ¡Mira! ¡Mamá! ¡Ve qué hermoso de estas las camas! ¡Ay, qué bonita te ves, mamá! Muy gracias. Oye, aquí nos podemos pintar el camello. Sí, mamá, pero tranquila, todavía no. Ok, ¿y qué más allí, Hansel? Aquí. ¡Ah! No, ven acá tienes que venir. Camas de bronceado, hija. Mamá, ¿sabes qué odio los bronceados? Pero yo, ven, mira. No me puedo creer, mejor es pa. ¡Qué padre! Mejor es pa solo porque hay bronceados, mamá. ¿En serio? Ay, sí. Ok, aquí es como hair glitter. A ver, vamos a ver qué dice en el traductor. Hair glitter. Cabello a diamantel. Es como diamantado. Ok, acá puedes ponerte gorros, hija. Ay, no, qué genial. Sabes que amo los gorros, mamá. Tú lo sabes. Mira este puentecito, qué chulo. Y hay una piscina. ¡Mamá, te vas a mojar! Mamá, sube, sube. Ay, ay, ay. Fija. Ay, está muy fría el agua. Ay, yo la sentí muy fresca. Pero la cascada está rica. A ver. ¡Oh, cascada! Bueno, mamá, ya. Hay que salirnos porque si no nos van a sacar. Sí, nada se está metiendo. Creo que somos las únicas. Dice make-up. Oh, maquillaje. Ok. Manicure. Ah, esto nos dijo la señorita que cuesta. Oh, muy bien. Manicure. ¿Qué pasó? Mamá, no te puedes meter todavía. No. Estos son como alberquitas bonitas. No, este es baño de burbujas. Ay, hija. Estoy tan feliz que hasta quiero llorar. Mamá, no llores. ¿Qué es por acá? Aquí hay accesorios y aquí es tu vestido. Y como es Navidad y yo te traje especialmente por Navidad, pues vas a tener un outfit navideño. Así que, mami, pues vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos, hija? Creo. Pues nos cambiamos el cabello primero. ¿Qué te parece? Bueno, déjame quitarme. Ay, adiós, cabello hermoso. ¿Mami, dónde estás? Acá. Mamá, ¿dónde estás? Acá. Ay, no me esperas. Yo me voy a estar con esta chica que tiene el cabello amarado. Yo con esta. ¿Me podría atender, por favor? Ay, no, me dio miedo. Ve sus dientes. ¿Me podría atender? Ah, ¿pero aquí qué es? Señorita, ¿me podría atender, por favor? Quisiera un peinado de pelo suelto. Yo me lo amarraré o pelo corto. Pelo corto no. Tú estás en pelo corto, hija. Ay, perdona. Y ahí es amarrado. Es que ya sabes que no soy muy buena en el inglés. Bueno. Ok. ¿Vas a quererlo amarrado? Ahí es amarrado, hija. Hola. Hija, ahí te lo van a amarrar. Sí, lo quiero amarrado. Ah, pensé que lo querías largo suelto. Ah, ¿con quién es largo? Agar con la primera. Está ocupado. Yo sí me lo voy a amarrar. Con permiso. Ok. Señorita, con permiso. Deja que atiendan, hija. Tienes que esperar tu turno. Ay, mamá. Espera el turno. No ven a ver mientras lo que yo me hago. Ok. Ay, mamá. Uy. Uy, señorita. ¿Usted sabe de esto? A ver, señorita. Yo quisiera un peinado diferente. Claro. Usted elíjalo. Ok. Le amo. Ok. Yo me voy porque ya me aburrí. Ya. Ya estoy. Mamá, ahorita nos vemos cómo quedamos. Ok. Buenos días, señorita. Quisiera que me hicieran un peinado de cabello largo porque yo amo el cabello largo. Sí, señorita. Tengo estos modelos. ¿Los puede elegir? Voy a ver qué tal quedo con este look. Estoy tan nerviosa. Tranquila, mamá. Tranquila. Creo que no. Concentra, sí, señorita. Eso está en mi mamá. ¡Oh! No. No, hija. Tienes que ver esto. Te voy a poner cerca de ti para que puedas verme. Mira. Espérame. Tengo dos cuernitos de mi cabello. ¡Oh! Yo quiero ese. Mira. Yo quiero ese peinado. Sí, mamá. Vamos a estar iguales. A ver si lo puedes elegir. Dice que igual a tu madre. Ah, señorita, por favor. Quisiera igual a mi madre. Ah, ok. Déjeme ver cuál era. Es que tengo mucha gente. Ajá. Mi mamá... ¿Cuál es ese? El anterior. Es el peinado, es. A ver, hija. Ah, no. No, sí, sí. No, mamá. ¿Qué me hicieron? Ay, perdón. Es que... Quiero que me vuelvan a despeinar. No, oye. Sí, búscalo. Es que también yo no sabía cómo iba a quedar. Ese, ese, ese. ¡Au! Me dolió. Ay, me jalaron. Ok. Ya estamos peinadas, mamá. Espera, mi hija, que ya no sé qué. Ahora es que tocas. Acá es que lo quiero ya pintar. Bueno, por pintar. Ok. Yo ya estoy aquí. Ok. Dicen que tarda muy poquito. Por eso les encanta. Ah, tengo que apretar este botón, mami. Ah, ok. ¿Podemos escoger el color que queramos? ¡Ay! Lo veo pinta súper genial. Ay, yo mi color de sueño, aunque sea madre, será morado. ¿En serio, mamá? Sí. Ya nada más. ¡Qué chulo se me ve! ¿Qué hija tú rojo? ¡Uh! Me encanta. No estoy pensando. A ver, ¿qué color quieres? Yo me lo dejo morado. Ese no. Ese no. Ese es mi color favorito. ¿Qué color favorito es rosa? Sí, pero el rosa no me gustó. ¿Cómo se me veía? Se me veía un poco raro. Listo. Este. Es que otros rosos están... Uy, ¿sabes? Parecemos Leslie y Karen de mis youtubers favoritos. Ah, sí, de veras. Ah, ¿ahora dónde? Ay, ¿quieres ir a las camas de bronceado? Sí, camas bronceado, hija, por favor, por favor. Ok, tranquila, tranquila. Ay, no, mi sueño hecho realidad. ¿Qué bronceado escogeré, hija? Ay, no sé. Voy a ver. Voy a tratar. Uy, esto quema, 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 quema. Este está perfecto. O este, ¿se da más extremo? No. ¿Ves por qué odio las camas de bronceado? ¡Me pasé un poco! ¡Hija, no! ¡Mamá! A ver, voy a decirlo... Ay, a ver. A ver si se puede... Por favor, ¿qué se puede arreverter? Hija, ¿qué te ha pasado? Mamá, no te burles. A ver. Listo. ¿Ya? Se te pasó un poquito la tostadora de pan. ¿Se arregló? Un poco menos, hija. ¿Se arregló, mamá? Un poquito menos. Que no estés tan tostadora. ¿Me vuelvo a meter? Sí, vuélvete a meter y bájale ahí. A ver si puedes mejorarlo. Mamá, quítate, que no puedo apretar el botón. Ay, me caigo en la agua. A ver, ¿cómo vas? Creo que ya se reversió. Ay, fío. Ya. Me había pasado un poco y me ardía toda la piel. Amé ese color, no lo creas. Vamos al make-up, maquillaje, por favor, por favor. Mamá, me aventaste el agua. No, ¿sabes qué? Al último maquillaje, primero a la cama, a la alberca del lodo, ¿sí no? Yo odio el lodo, mamá. No, pero el barro es sensacional para la piel, hija. Mira, ven. Uy, este me estoy... Ven, hija, ven. Ven. Ay, hija. Ven, no. La cama del lodo para la piel. ¿Dónde estás? Acabo de vomitar. Ah, y ahora nos tenemos que enjuagar al baño del lodo. Ay, sí, yo quiero este rosa. Ay, yo quiero acercar de ti, hija. Ah, qué rico. No te podrás sentar en el otro lado, mami. ¿Por qué? Porque quiero que te acercara. Ah, a ver, a ver, a ver. No, es karma de individuo. Ah. No sería algo... Raro. Raro estar junto a alguien. Ok, ¿qué más? Ah, mira, hija, mira, aquí se nos va a quitar el... ¿Puedo hacerme manicure? Pero mira, ven, antes del manicure, ven, hija. ¿No has visto este cuarto de sauna? Ah, ¿es un sauna? Es un sauna. Aquí se te quitan todo lo feo de la piel. Siéntate un ratito. No puedo sentarme. No puedo sentarme. Ay, se me atoró el pie, se me atoró. Ay, ahí está. Me había atorado el pie. ¿Sientes el vapor? Ay, qué rico. Lo siento, mamá, lo siento. Ay, quisiera dormir. No, mamá, no te duermas, por favor. Si no, te pueden sacar del spa. Ahora sí, ¿qué toca? Ah, maquillaje. Uh, mira, ¿quieres que te den un masaje? Ay, sí, hija, den un masaje. No, yo no. Ay, qué rico. Ay, son piedritas. Ay. Para que te quiten la estrés. ¿Dónde estás? Ay, estrés fuera. Pues estoy ahí acostada. Ay, qué rico. Te toca, mamita. A ver. Estoy súper relajada. Ay, súbete en mi espalda, hija. Por favor, necesito más presión. Necesito más presión, hija, en mi espalda. Mamá. ¿Cómo? Hija, estoy hasta acá. Me da asco. Ay, qué rico. No, duro, truéname el huesito. Hija, truéname el huesito. Mamá. Ay, qué asco. Te salió un barro. Ay, hija, me lo tronaste, pero el huesito bien rico. Ok, ¿aquí qué dice? Waxing. Mamá, ¿qué es Waxing? A ver, ¿dónde? Como estamos en Estados Unidos, no entiendo mucho. Pero es que es el mejor espalda que nos recomienda. Mamá, estoy en manicure. ¿Te vas a hacer manicure? Sí. Me cobran un poco más, pero eso yo lo voy a hacer, porque tú vas a cobrar todo el espalda. Sí, yo no quiero manicure, hija, porque lavo muchos trastes y se me... Despintan mis uñas. A ver, hija, ¿cómo te queda el manicure? Oh, hay todo. ¿Qué vamos a elegir, hija? Parece hermanos tan hermosos. ¿De qué te ríes? Ay, mamá, de tu cara. Pues su cara de sorpresa es como muy rara. Oh, a ver. Rojas. ¿Rojitas? A ver. Esto es un robo. No te las veo pintadas. Mamá, no me las pintaron. ¿No? ¿Qué? A ver, vamos a ver si los pide siquiera. ¿Sabes qué me hace falta, hija? Y sí lo necesito con urgencia, una buena depilada de las piernas. ¡Qué asco! ¡No! Yo no, yo odio depilarme. ¡No! Ven acá, una mujer con piernas peludas, no, no, no. Mamá, mamá. Son, vente, siéntate junto a mí, yo te doy fuerzas. Vente, siéntate junto a mí. Tú primero, mamá. No, las dos juntas. Quiero verte sufrir. Bueno, y te sientas después. Espera, mamá. ¿Estás lista? Primero te tienes que relajar, ¿ok? Relájate. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sí, sí. Yo ya me lo he hecho anteriormente. Ok. Muy bien. Ahí están mis vellos. Me da pena. ¡Qué horror! Te digo que sí me hacía falta, hija. La cera y... ¡Hágalo ahora! ¿Te dolió, mamá? Un poquito, pero a mí me tienen que hacer doble vez, hija. ¿Es en serio? Doble, doble vez, porque... ¡Ay, no! Tú primero, me da mucho miedo. Nuevamente. ¡Ay, ay, ay! Nuevamente. Cera, caliente. ¡Oh! Y... ¡Jalen! ¡Ah! ¡Ah! Aún así sigue doliendo. ¡Mira mis piernas! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! Ok, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. Estoy aquí apoyándote. No te preocupes. ¡Vamos! ¡Mamitos! ¡Y también tenés pelitos! ¡Boquitos! ¡Oye! ¡Arde, arde, 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 arde! Arde y quema, pero no importa si se entiende. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, mamá, mamá! ¡Ay, Dios! ¡No está bien! Pero ya estás... El humor es que era para relajarse. Pero vete tus piernas. Vete tus piernas. ¡Wow! ¡Súper divino! ¡Súper! No, y tócatelas. ¿Están? ¡Ay, mamá! Están súper solísimas. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Un accesorio de Navidad! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por las escaleras! ¡Ah! ¡Ok! ¿Qué? ¿Aquí qué estamos haciendo? ¡Accesorios! ¿Cómo estás, hija? ¡Mamá! ¡Estoy escogiendo mi accesorio! ¡Ah! ¿Me meto aquí? ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí estoy! ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Te ves increíble que no te reconozco! ¡Accesorios! ¡Veamos! ¡Qué accesorios increíbles! ¡Ay! ¡Yo encontré algo, mami! ¡Ay! ¡Ay! Está gordita, perdón, me va a tapar mi cabello. Así que me tape este cabello. ¡Ay! ¡Estos! ¿Qué vas elegiendo, mami? Creo que unos lentes, hija. ¿Unos lentes? ¿En serio? Sí, es que no quiero que nada me tape mi cabello. ¡Oye, mamá! ¡Listo! ¿Tú qué elegiste, mi amor? No he elegido, mi amor. ¡Ajá! Mira, yo escogí unos lentes muy chulísimos. ¡Mira nada más! ¿Cómo vas, hija? ¿Qué te estás poniendo, mi amor? Me puse un gorro, mami. ¡Ay, qué bonito! En cambio, yo... De aquí a la fiesta. ¿Y luego, hija? Te tienes que meter aquí, mami. Mami, por favor, privacidad, ¿eh? ¡Mamá! Ah, perdón, perdón. Déjame ir a ver qué me puedo poner. Ok, vamos a probar los selfies. No, este no me gusta. No, no. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Está bien. Mami, es... 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 ¿Hay de la guita? Sí, pero es como un mamelico y yo no estoy para mamelico. No, los míos no me gustan, así que me voy a meter al tuyo. Creo que hay diferencias en cada zona. ¿Sí? Sí. ¡Oh, muy bien, hija, yo ya estoy lista! ¡Ay, qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Guau, parezco otra! ¿Estás feliz, mami? Parezco otra hija y me siento otra. ¡Guau! ¡Ahora hay que ir a modelar! ¡Somos sexys! ¿Dónde estás, hija? ¡Me dejas! Mamá, ese manicure, en serio, que me decepcionó. O sea, gasté mucho dinero. Bueno, gasté 10 dólares. ¿Dónde estás, hija? ¡Ay, mamá! ¡Sube! Es que ya me perdí aquí, hija. Acá estoy. Ay, ya te doy, ya te doy. Espérame, es que esto está de mal... ¡Make-up! ¡Make-up! No falta el make-up. A ver, yo primero, yo primero, ¿eh, mamá? No, está bien. Aunque yo no me maquillo mucho, pero no importa. Pero es que es día. Hay que aprovechar todo lo que tiene el spa. Ok. No. ¿Cuál vas a escoger? ¡Ah, pero yo no puse lentes ni al caso! Mi maquillaje no se va a ver. Pues sí. Voy a quitarme los lentes. Ahorita vuelves, mami, no te trajes. Sí, y en lo que tú dices, fuera lentes, porque quiero maquillar. ¡Listo, mamá! ¡Me maquillaron súper genial! ¡Ahorita te veré, hija! ¡Me estoy ahogando! ¡Mi maquillaje se va a orinar! ¡Ah! ¿Qué hizo tanto para no? No, pero ese maquillaje es permanente. ¡Oh, guau! Amo este maquillaje, mamá. ¡Oh, creo que ya no se lo quita! No, ya no se quita. No, ya no se quita. No, no se quita. No, no se quita. ¿Qué te pasa, mamá? Que no, que ya te compré el artículo, ya no se quita. Bueno, no importa. Déjame, voy. Ay, siempre lo empiezo. ¿Pierta el artículo? Ay, mamá, pues yo te dije que por algo no. Pues sí, pero tú no me voy a poner make-up. Cuando me quite los lentes a ver, ¿verdad? Ok, aquí es el make-up. Sammy, espérame. Ay, mamá, tienen que saber algo. Mi mamá se tarda mucho maquillándose. Es más, me voy a sentar aquí. Ya está, mamita. ¿Ya? ¿Y es el milagro? ¿Verdad? Oye, ¿no es una sección para fotos? Creo que está de este lado. Vi un decorado muy especial ahora en estas fechas de la vida. ¡Oiga! ¡Oígame! ¡Oígame! ¿Por qué me aventó? Ay, perdón. Hija, no estés peleando. Ven acá, mira. Mamá, es que me aventaron. Acá, por donde estaba lo de las uñas, que fue un fraude. Acá, así nos podemos tomar una foto tuya, hija. Por favor, quiero esta foto. Te estoy esperando. Ya llegué. Mira nada más qué cambio dimos. No inventes. Está haciéndote aquí. No, acá, hija. Aquí quiero que salgan los renos y todo. Así, más acá. Ya, hija, ¿estás lista? Es que estoy admirando todo. Está tan bonito. Bueno, ¿lista, mamá? Sí, mi hija es la mejor. Mi hija, Sammy, es la mejor. Listo. Muy bien. Ay, gracias, Sammy, por traerme a este spa tan bello. Gracias a ti por pagarlo. Ay, ya. Mira, es así. Bueno, no importa, pero me trajiste. Yo no conozco muchos lados. Y eso sería todo, ¿verdad, hija? Sí, mami. Espero que lo hayas disfrutado. Y espérate, tengo una sorpresa. Ven acá. Sí, mami. Te voy a decir algo. ¿Dónde estás? Acá, bueno. Ay, espérame, es que ya no quiere hacer más cosas y ya no. ¿Dónde, dónde? Ah, ¿qué? Mamá, veme a los ojos. Ya, voltea a ser. Ay, perdón, es que traes lentes. Sí. ¿Qué pasa, hija? Es que, mamá, te tengo que decir algo. ¿Qué? ¡Ya la voy a pagar! Con todos mis ahorros. Me estás engañando, nada más. Muchas gracias. Eres la mejor hija. De nada, mami. Bueno, pues vámonos ahora sí a la fiesta. ¡Vámonos! Señorita, el mejor spa. Muchas gracias por venir pronto. Sí, de nada. Ojalá que vuelvan pronto. Bueno, despídete, Sammy. Bye. Nos vemos. Bye. ¡Wow! Mami, te quiero mucho. Yo también, mi amor. Mira qué chulas estamos. Gracias. Wow, sería... Será muy raro ver que todo lo que sea. ¿Deberías traer amor a este spa? ¿También hay para que se pongan? ¿Mi hermano? ¿Crees que le guste? Tu papá y tu hermana, Lucy, que venga. Les hace falta también que se purifiquen y se pongan de todo para que estén bien. Sí. Este spa también es para niños, no solo para niños. ¿Qué te gustó más, mami, de este spa? Ay, yo creo que cuando me tronaste el huesito. ¿En serio? El masaje de piedras, el lobo. Mi favorita fue pintarme el pelo de rosa. Ay, es que todo, hija, también todo eso. Mira la piel, cómo la... Y la peor fue cuando me depilé. Pero ve, tus piernas están muy bien. Ya nadie las puede ver, mamá, las tapé. Pero con que tú las veas y las sientas, se sienten suavecitas. Bueno. Bueno. Ok, voy a nadar por último, mami. Yo te acompaño, quiero ir a esa cascada. No importa que mi ropa se me arruine. ¡Uh! Es que me he venido. ¡Ah, ya he venido! ¡Uhú! ¡El mejor de todos! ¡Uhú! ¡Uhú! Ahí te voy, Sammy. ¿Dónde estás, Sammy? Estoy atorada debajo del puente. ¿Dónde estás, pequeña hija mía? Acá. Es que eres tan guapa que estás ya. En los puentes, mamá. Ah, ok. En los puentes, puente, puente. Ahí estoy. Ah, aquí está, Dios. Mamá, mira, voy a pasar una foto de antes y después. ¡Sonríe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cambiazo! Sí, cambiamos un buen. Somos un buen. Quedamos bien guapas, Sammy. Gracias por traerme al spa. De nada, mamá. Si quieren más aventuras conmigo, que soy su mamá en Roblox, no olviden darle like y suscribirse. Ponenlo en los comentarios, que yo quiero más hacer más cosas con Sammy. Esperamos que les haya gustado muchísimo este roleplay. Y nos vemos en el siguiente. ¡Yay! ¡Uhú! ¡A la piscina! Bueno, me voy a broncear, mami. Por la última vez. Esperemos que ahora no salga feo. Bueno. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! Mamá, ¿dónde estás? Acá, estoy siguiéndote. ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Ay, quedaste muy bonita! ¡Ya sé! ¡Pero me duele mucho! ¡Ya sé! ¡Pero me duele mucho! ¡Estoy muy quemada! ¡Quierta la baja! ¡Quierta la baja! ¡Ay, ahora me veo genial! ¡Ay, ahora me veo genial! ¡Bye! 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 ¡Dié Cool! ¡Báie! ¡ аía! ¡Suscríbete! ¡Aaspionad de los제를! ¡Soscríbete! ¡ termico unfortunately! ¡Pero, dragonad de los excesos! ¡Scríbete!